Ok, muy bien, y algo que me parece muy interesante es que comentabas, que entonces con la visa U las personas pueden solicitar para sus familiares, ¿es correcto? Sí. Ok, ¿y qué podríamos definir entonces como familiares? Porque sabemos que familia puede ser muy extensa. ¿Cuáles son los casos que aplicarían? Pregunta fantástica. Entonces, normalmente, si yo soy adulto, es mi esposa o esposo, en mi caso esposa, ¿quién es mi esposa? No conocimos en la escuela de abogacía, pero por este punto no importa si es hombre o si es mismo sexo o no. Tu esposo o esposa y tus hijos menor de edad. Ahora, imagínate que mi esposa tenía hijos antes que me conoció. Si cuando yo y ella nos casamos, ella tenía hijos menor de 18 años, cuando nos casamos y hoy cuando estamos aplicando son menor de 21 años, ellos también pueden ser incluidos. Entonces, no importa si no son mis hijos biológicos, no importa si son niños adoptivos o si son mi hijastro. Si tenemos los requisitos, se puede incluirlos.